Bueno, vamos a coger un troquel de círculo. Si no tenéis un troquel, bueno, pues lo que podéis hacer es poner una taza o algo redondo. Lo ponéis así, lo marcáis con lápiz y lo recortáis, ¿vale? También lo podéis hacer. Bueno, vamos a elegir los papeles que van donde iba el cohete que se movía. Os lo enseño. ¿Vale? Vamos a hacer esto de aquí. Entonces, vamos a necesitar una cartulina de 37 y vamos a marcar a 12, a 24 y a 36, ¿vale? Lo doblamos así, con un acordeón. En la parte central es donde va esto va aquí así. En esta página va pegado ahí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta parte central, vamos a elegir los papeles y bueno, voy a elegir este de bujito, que lo voy a poner, lo voy a coger con estos guasis que apenas pegan, ¿vale? Que apenas tienen adhesivo, lo voy a poner aquí, lo voy a centrar, lo pongo aquí. Y le doy la vuelta y le doy la vuelta y justo aquí en el centro también, ¿vale? Para aquí he elegido este. Me hubiese gustado otro de bujito, pero este me he quedado sin papel de bujito y entonces voy a poner este. No pasa absolutamente nada. Y hacemos lo mismo, lo cogemos con el guasis. ¿Vale? Y una vez que lo tengo así, voy a poner aquí el círculo, me lo llevo a la Big Shop, lo corto y ahora vengo. ¿Veis? Ya lo tengo cortado aquí y aquí. Bueno, estos círculos me van a servir para pegarlo en la otra página, ¿vale? Ahora lo veremos. A ver si lo puedo despegar de aquí. Ahora. ¿Vale? Estos circulitos nos sirven. Los dejamos a un lado. ¡Gracias! Una vez que lo tengo así, esto va sin pegado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esta parte de aquí. Voy a coger lo que es el bujo, le voy a poner cola detrás, porque como esto no es de papel decorado por detrás, ¿veis? Es de la portada, entonces... Lo voy a poner en una cartulina rosa y lo recorto, ¿vale? Bueno, pues una vez que lo tenemos pegado, ¿veis? Bueno, yo lo que quiero es que esté más durito y lo voy a hacer doble. Lo voy a pegar otra vez en otro. Pero si queréis lo podéis dejar así, o sea, vamos a coger lo que es el elástico, ¿vale? Vamos a medir aquí. ¿De acuerdo? Medimos. Le ponemos un poco de cinta de doble cara aquí detrás. Para aguantar el elástico, que quede centrado, más o menos. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Así. Y ahora ponemos cola. Que si no lo queréis hacer doble como yo, yo es que quiero que quede durito, más fuerte. Y ahora pegamos. Y ahora pegamos. Bueno, pues una vez que ya se ha hecho doble, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos recortado, lo tenemos así, ¿veis? Bueno. Pues esto lo vamos a poner aquí. Vamos a quitar esto para acá. Comprobamos que coincida el agujero, ¿vale? Bien, con el papel. Y esto iría aquí, así. ¿De acuerdo? Vamos a poner cinta de doble cara aquí. Y aquí. Vamos a poner cinta de doble cara aquí. Vamos a poner cinta de doble cara. Y aquí. Gracias. 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 Me ha quedado un poquito más para allá, pero bueno. Da la vuelta, ¿veis? Lo ponéis así y da la vuelta. Vale. Una vez que está esto puesto, vamos a poner aquí atrás, que es este de aquí, miramos que coincida, creo que es al revés, que es así, y lo único que voy a hacer es pegarlo. Bueno, pues ya tengo pegados los dos lados, este y este, ¿vale? Esto lo hacemos así, le damos un poquito de vuelta así, lo soltamos y gira. Bueno, pues vamos a pegar esto y esto, o sea, esto aquí así, ¿vale? Te vamos a quitar las dos esquinitas aquí. Voy a redondear la esquina. ¿Vale? Porque esta a las esquinas la lleva así. Bueno, ahora vamos a elegir el papel que vamos a poner aquí, que yo ya lo tengo hecho aquí, ¿veis? Os he dicho que iba a poner los ojales porque siempre es lo mismo, entonces, bueno, le voy a poner lo que es el casque y este de aquí, ¿vale? Se lo voy a poner ahí y vuelvo. Bueno, ahora voy a elegir los papeles que lleva esta parte de aquí y, bueno, estos dos círculos, que son los que van aquí, como el búho más grande, que el cohete que puse en el otro álbum, entonces estos círculos son más grandes. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner este grande ahí y ahora con un troquel más chico que este, pues voy a troquelarlo, ¿vale? Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo ya con las hojas pegadas también. Bueno, ya tengo esta parte pegada. Como veis, no sé si lo veis aquí, bueno, aquí está el casque, los dos círculos, el búho, aquí ahora vamos a poner un bolsillo. Y en la parte de aquí atrás lo que he puesto ha sido un marquito en rosa con un casque, aquí otro marquito y un helado, ¿vale? Esas serían las tres partes. Ahora vamos a hacer el bolsillo y vamos a necesitar para ello una cartulina blanca de 5,5 x 11,8 y un papel decorado de 5,3 x 11,5. ¿Vale? Bueno, como aquí en la esquinita lleva una mueca, pero está en sentido así, ¿vale? En esta parte de aquí, os lo digo porque si cogemos, tenemos que troquelar esta esquina de aquí y la troquelamos así, así de esta forma nos va a salir mal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así. ¿Veis? Para que el lado pequeñito quede hacia abajo. Entonces una vez lo pondríamos ahí y nos quedaría bien. Y con esto vamos a hacer exactamente igual. Bueno, sería, la cartulina blanca daría igual, pero bueno, sería esta esquinita de aquí y lo hacemos así. En vez de así, así. ¿Vale? ¿Veis? Entonces esto ya nos quedaría aquí así. Y nos encajaría ahí. ¿Vale? Lo vamos a pegar. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, esto lo voy a pegar con cola mismo, da igual. Bueno, lo pegamos aquí. ¿Veis? Así. De esta forma. ¿Veis? Y ahora lo vamos a pegar aquí. Aquí lo vamos a pegar solamente con un hilito por los bordes. Vale, le vamos a poner un hilito. Así. Y lo pegamos aquí. Y ahora, con las tiras estas que trae la colección, que esta sí la trae la colección. ¿Vale? Vamos a utilizar esta de aquí que dice fotoalbum para el lomo del álbum. ¿Vale? Y aquí vamos a coger, pues, dos tarjetitas. La que más nos guste. Vale, voy a coger esta con esta porque las voy a pegar una con otra. Porque de lo que me di cuenta cuando estaba haciendo el otro álbum, que si cortamos aquí, aquí y aquí, no coincide esta con esta. Que yo creo que es un fallito porque deberían de estar en el mismo sentido una con la otra. Que a la hora de recortar nos sirvan los dos lados. Pero como no es así, pues tengo que cortar dos. Que cortaré esta con esta y las pegaré entre sí. ¿Vale? Y de aquí también cogeré otra, la que más me guste, y haré lo mismo. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos ahora. Bueno, pues ya tengo elegido estas de aquí, ¿veis? Las he pegado una con otra. Y ahora lo que voy a hacer es redondar las esquinas. Esta troqueladora, aparte de esquina, aparte de que me encanta, troquela cuatro cartulinas a la vez. Según el grosor, claro, pero de las normales, troquela cuatro. Y troquela cuatro papel decorado también. ¿Vale? Bueno, pues nos quedaría así. Y lo pondríamos en el bolsillo. Sería así. Y así. Yo he elegido estas dos, ustedes elegir la que quieran. Y después voy a coger este porque la otra colección pone una Baby Boy, pero aquí no pone Baby G. Entonces, ojo, lo tengo Mercedes, estaba Mercedes. O lo tengo Mercedes y no me he dado cuenta, o no sé, no lo encuentro. Entonces, bueno, voy a poner esto que es Bella Dama, Pequeña Dama o algo de eso, ¿vale? El traductor lo que me pone. Y lo voy a poner aquí. Vale, sé que nos aprecia mucho, pero bueno. Sí. Y eso nos quedaría así. Bueno, pues ya tendríamos, creo que ya toda esta parte terminada. Aquí no le he puesto imán. Va imán, ¿eh? Pero, lo que os digo, mis imanes no van bien, entonces no voy a poner por poner, ¿vale? Porque como van bastantes hojitas aquí, no me lo va a coger bien. Entonces, ponerlo por ponerlo, pues como que no. Pero ustedes, si queréis, le ponéis imanes aquí, más fuerte, y ya os sujeta mejor. Pero ya os digo que no me van a aguantar. Los que tengo no me van a aguantar. Bueno, ya nos quedaría lo que es esta parte de aquí, ¿vale? Ya hemos hecho esta, esta. Nos queda esta de aquí, ¿vale? Bueno, esta página la vamos a hacer diferente. Vamos a necesitar un papel decorado de 14,8 por 15,5, ¿vale? Voy a poner un imán aquí detrás. Y le vamos a hacer, con una cartellina blanca de 9,5, hacemos una marca de un centímetro por 14, ¿vale? Vamos a decorar las esquinas si queremos. Y le he puesto un imán aquí. Vale, esto va pegado aquí. Y aquí. Vale, eso nos quedaría ya sí. Cogeríamos el papel decorado. Que iría aquí. ¿Sabéis lo que pasa? Que este papel de aquí. No me hace mucho, no me gusta mucho. O sea, el amarillo este con estos puntitos, pues no me... Para la otra colección sí, pero para esta no. En la otra colección viene el amarillo con los puntitos en rosa. Que podría venir mejor para esta. Lo podría haber cambiado. Me he dado cuenta ahora, ya veis. Pero bueno, no me hace mucho chiste. Entonces el papel que más voy a utilizar es este. Bueno, esto iría aquí. Vale, que lo vamos a pegar. Bueno, pues ya tendríamos otra hecha. Lo único que he hecho ha sido ponerle un papel decorado, pegarlo, que ya sabéis cómo es. Y lo he decorado con este osito y estos corazones que trae la colección, ¿vale? Bueno, abriríamos así. Y aquí también voy a poner un papel decorado. En esta parte de aquí. Voy a rellenar los sobrantes que me queden. Voy a rellenar las zonas blancas que tenga, ¿vale? Pero de momento vamos a hacer otra página más. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que es la otra página. Vamos a necesitar una cartulina de 31 y vamos a marcar a 15 y a 16. ¿Vale? Bueno, y vamos a hacer la parte que toca. Esta de aquí. Bueno, en esta parte va... Ya lo tengo aquí preparado. Bueno. Un papel decorado, ya sabéis, de 14,8 por 15,5. Bueno, con un troquel, he troquelado esta formita de aquí, que va ahí. Uno de esos. Y he cogido de la colección, pues, este osito. ¿Vale? Bueno, pues vamos a coger unos ojales. ¿Vale? Bueno, voy a coger los sellitos de M.P.T.Supir, de Mariette. Voy a coger el que dice con papá. ¿Vale? Y ya voy a dejar preparado el con mamá. ¿De acuerdo? Bueno. Cogemos un acrílico y ponemos aquí con papá. Primero ponemos el sello en el papel decorado, en la cartulina. ¿Vale? Como lo queramos poner. ¿De acuerdo? Siempre se hace así. ¿Vale? Y una vez que lo tenemos, lo cogemos con el acrílico. ¿Vale? Veréis que aquí tengo cinta de doble cara, porque hay sellitos que me dan problema. Entonces tengo que poner cinta de doble cara. Y voy a coger esta tinta de aquí, de Bresa Maggi. La Pink Petunia. Que este rosa me encanta. No sé si le vendrá mucho a la colección. Creo que sí. ¿Vale? Y estampamos. Queda así como un efecto tiza. Y me gusta mucho. Vale. Pues ese sería uno. Y voy a aprovechar ya. Y voy a hacer el de con mamá. ¿Vale? Voy a poner este por aquí. Y voy a coger el de con mamá. Y ya lo tengo, lo dejo listo. Y hacemos exactamente igual. Primero colocamos el sellito. Donde queremos que nos vaya. Ahí. Lo cogemos con el acrílico. Si lo queréis más intenso. ¿Vale? Está. Bueno. Yo os hice un vídeo. Con la herramienta de. La cajita de un CD. ¿Vale? Que le podemos pasar varias veces. Hasta dejarlo. Mira. No me acordaba de esa herramienta. Que la tenía hecha. Lo dejaré por aquí linkado el vídeo este. Por si lo queréis ver. Y está muy chulo. ¿Vale? Pues nada. Este lo dejo aquí apartado. Y vamos a hacer este de aquí. Voy a pegar esto. Y vuelvo. Bueno. Esta parte de aquí. La voy a hacer igual que el otro álbum. No le voy a abrir los dos jales aquí. Voy a poner el cordel. Justo por aquí por fuera. Y voy a poner el cordel. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí. Y esta parte de ahí es la de con mamá. Bueno. Bueno. Esta página de aquí también la voy a hacer diferente. ¿Veis? Es la que continúa con esta. Y bueno. Vamos a necesitar dos papeles decorados. De 8. Por 14,8. ¿Vale? Y de 7,5. Por 14,8. Y esta tira de aquí. Es de esta colección de aquí. Que lo que he hecho ha sido recortarle. Una tirita. ¿Vale? Para que tape lo que es el centro. Bueno. En la parte de aquí. Vamos a hacer. Vamos a ponerlo de con mamá. ¿Vale? Bueno. Pues vamos con la siguiente página. Que es esta de aquí. Y bueno. Un papel decorado de 14,8 por 15,5. Ya le he puesto la cinta de doble cara. Otro papel decorado. De 9,8. Por 15,5. Una cartulina blanca. La vamos a cambiar. Lo voy a poner diferente. 11. Hacemos una marquita de un centímetro. Por. 5,8. Perdón. Uy. 5,8. 15,8. Ya veo tantos números ya. ¿Vale? Eso diría en esta parte de aquí. Bueno. Primero vamos a pegar. ¿Vale? Primero vamos a pegar. 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 Gracias. Bueno, y ahora vamos a coger dos trozos de cartulina blanca de un centímetro por 10,5 y vamos a marcar a medio centímetro y a medio centímetro y vamos a doblar por la mitad de estos dos. Y bueno, voy a coger estas tiritas que es de aquí, de este papel, ¿vale? Para decorar lo que son estas tiritas, ¿vale? Entonces, bueno. Bueno. Doblamos a la mitad, ¿vale? Y doblamos a la mitad. Bueno, esto de aquí yo no lo he hecho nunca, pero bueno, yo lo voy a hacer así. Y ya os digo que yo... Os voy a decir como yo lo hice en el otro álbum, ¿vale? Pero bueno, que tampoco sé si es así o no es así, ¿vale? Yo lo que hago es que lo pongo así, lo pego aquí así y aquí también, ¿vale? Creo que este podría ser más bajito, sí. Voy a cortar este, lo voy a cortar con la cezalla, porque este no hace falta dejarlo tan largo. Entonces, más o menos, lo voy a dejar de... Lo voy a cortar a 8 y voy a marcar a 7,5, ¿vale? ¿De acuerdo? Así. Vale, una alturita así más o menos. Y con el otro voy a hacer exactamente igual. Voy a cortar a 8. Voy a cortar a 8. Y marco a 7,5. Creo que así ya está mejor. Vale, sí. Así está mejor, ¿vale? Y voy a pegar a sinrecho. Aquí hay, ¿de acuerdo? Vale, sí. Vale, más o menos hacen, nos quedaría. Bueno, para eso he elegido estas dos casitas, un buhito con las nubes y este arbolito que viene en la colección, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer es pegar esto aquí, ¿de acuerdo? Y aquí hay. Y aquí hay, ¿de acuerdo? 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 Voy a cortar un poquito ahí, ¿vale? Vale, pues esta página quedaría así, me gusta más que la otra. Bueno, voy a cortar unas cuantas de nubes más por aquí para ponerlo en esta parte, ¿veis? En esta parte y ya lo veréis terminado, ¿vale? Bueno. Bueno, mirad, tenía otro arbolito más grande que este, lo he puesto aquí y aquí una nubecita más. ¿Vale? Y ya esta página nos quedaría así. Bueno, vamos a hacer esta parte de aquí, que para esta parte de aquí yo he cogido una cartulina. Un papel decorado de 9,8 por 9,1 más o menos, cosa así, porque esto va aquí, ¿vale? Y este va aquí abajo. Y este es de 6,3 por 9,8. ¿Vale? Eso va ahí. Y otra tirita de la colección en color azulita, ¿vale? Para que le vaya con esta página de aquí. Y esta parte nos quedaría así, de esta forma. Vale, ya lo tendríamos listo. Nos quedaría solamente esta de aquí, que sería la última. Pues nada, la última va... Muy sencillita. Bueno, pues ya tendríamos la última página terminada. Ya sabéis cómo va esto. Entonces, bueno, no hace falta que lo explique, ¿vale? Y ahora la vamos a pegar todo. Vamos a coger la página. ¿Vale? Bueno, os explico un poquito. Este es de 3,5, ¿vale? Este es de 2,5 y este es de 1. Bueno, hay páginas que tienen más volumen que otras. Entonces yo voy a jugar con la que tenga más volumen. Y según, por ejemplo, esta con esta, ¿vale? Pues dejaré medio centímetro. Y esta con esta también, ¿vale? Cae perfecto. Dejaré medio centímetro aquí y medio centímetro ahí. ¡Ay, que no me veis! Medio centímetro aquí y medio aquí, ¿vale? De separación. Entonces vamos a poner esto aquí. ¿Vale? Primero, que las páginas queden holgaditas de un lado y de otro. Vale, mirad, aquí esta tiene más volumen, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar un poco más de espacio aquí. Y voy a llevarla un poco más hacia el otro lado, que tiene menos volumen. ¿De acuerdo? Espero que me entendáis lo que quiero decir. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Vamos a hacer la portada, que es muy chula yo, ya da por terminado el álbum. Y lo que queda es esto, ¿vale? Bueno, me he quedado sin cinta de doble cara en 3C y he cogido este foam de aquí, ¿vale? Que lo tengo ahí para cuando pongo a lo mejor voy a pinchar con el punzón o algo y voy a probar a ver si funciona, ¿vale? Si se pega bien. Nada, vamos a necesitar un cartón de 9x9, ¿vale? Y vamos a dejar un margen de un centímetro y medio. Estos no son los colores que iba a poner, pero son los que me quedan ya de la colección, ¿vale? Y he tenido que coger cartulina rosa. Un acetato de 8x8. Un papel decorado de 12x12 más o menos, ¿vale? Para forrar esto de aquí. Bueno, vamos a forrarlo. Aunque ya sabéis cómo suelo hacerlo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. Vale, y una vez que lo tenemos así, vamos a coger nuestras reglas y vamos a cortar de esquina a esquina. Gracias. Bueno, vamos a pegar el acetato aquí. Bueno, he troquelado con el troquel que sabéis que me gusta mucho. En el otro puse voy, en este niña... Bueno... Bueno... Me ha quedado bastante gordito, pero me gusta, me gusta también. Vale... Bueno, voy a recoger esto y os enseño los dos. Bueno, pues nada, pues ya tenemos aquí los dos y os voy a enseñar el que acabamos de hacer. Vale... Que es este de aquí. Bueno... Pues la primera página sería así. Vale... Y el marquito para poner foto también. Cerraría con imán. Bueno... Bueno... Bueno, la primera página, deciros que como se cortó, deciros que mide igual que las demás. Bueno... 15,8... La primera mide por 33,5 y haríamos marca de 15 y 18,5, ¿vale? Estoy hablando de la cartulina larga, ¿vale? Bueno... Aquí tendríamos el elefantito. Bueno... Aquí el corazón. Abreguemos así. ¿Vale? Y así. Iríamos a la siguiente. Bueno, ya os lo dije. Si tenéis dos colecciones y queréis poner papel por aquí, en la zona blanca, pues lo podéis poner. A mí me falta papel y entonces no lo he podido poner. Bueno, aquí la etiquetita esta. Aquí con mamá. En esta parte, pues nos quedaría así. Que me parece súper chula esta. Con el marquito ahí. Y bueno... Aquí tendríamos el bujito. En esta parte de aquí ya se abriría así. ¿Vale? Esto le damos vueltecita así. Soltamos. ¿Veis? Y queda súper cuco. Bueno... Aquí también... El casquete con los dos círculos. Bueno... Aquí las dos tarjetas. ¿Vale? Sería así. Abriríamos. Bueno, le daríamos la vuelta al bujito para que se vea más bonito desde aquí. Ahí va. ¿Veis? Así. Y esta parte de aquí, que sería así. Y aquí, bueno, por las tarjetas. Y la parte final. Que sería... Y nada. Pues sería así las dos versiones. Una y otra. Nada. Que espero que os haya gustado. Que si es así, me queréis dar dedito arriba. Pues como siempre, muchísimas gracias. Si queréis compartir. Y nada. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.